Buenos días, buenos días licenciada Carolina Lanza, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana, lamentablemente en el transcurso de la madrugada, ha perdido la vida una de las personas que ha resultado herida en un fuerte tiroteo que se registró en horas de la tarde en la barra del Chamelecón. Y es que después de aproximadamente una hora de haberse registrado este suceso, fueron trasladados hasta este hospital acá en Puerto Cortés, él con otro joven de 14 años inmediatamente fueron remitidos para el hospital San Pedrano y en el transcurso de la madrugada se ha confirmado su muerte por la gravedad de las heridas con las que lamentablemente resultó este joven. Él respondía con el nombre de Rodinei Pérez Velázquez, de 22 años de edad, originario de Choloma, sin embargo él vivía en la barra del Chamelecón. Lamentablemente en el transcurso de la mañana pues estará realizando el trabajo para poder realizar el cepelio de este caballero en este sector. En otro orden de noticias, también en hace pues algunas horas se ha confirmado la muerte de otra persona a causa de la COVID-19 acá en Puerto Cortés, así que no podemos relajarnos con esta mortal enfermedad porque en el hospital de Puerto Cortés hay un promedio de 20 personas internadas, de las que hay también otras tres que están en estado de gravedad. Y en las últimas horas, repito, una persona de la tercera edad originaria del sector de Nuevos Horizontes ha perdido la vida por esta mortal enfermedad, lamentablemente. Esto es lo último que se ha registrado en Puerto Cortés, lo más trascendente, nos mantendremos siempre pendientes de todo lo que se pueda generar para poder informarles de lo que se va registrando en este municipio. Si no hay preguntas, con el apoyo en cámara de Noris Carranza volvemos a los estudios principales en Tegucigalpa.